Un curso de milagros, libro de ejercicio, primera parte, lección número 7. Hoy vamos a relajar nuestro cuerpo y vamos a usar la respiración. Inhalamos, en tres tiempos, retenemos y soltamos y cuando sueltes, suelta el cuerpo, como si fuese un pañuelo que dejas caer. Un poco otra vez, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo. Escanea todo el cuerpo. Y donde esté la tensión, suelta. Vamos a tranquilizar tu mente. A dejar que los pensamientos pasen. Comenzamos con la lección 7. Y esta lección es bien importante porque es la base sobre la que se fundamenta todo tu trabajo personal. Te va a dar una idea clara del por qué tú tienes los problemas actuales. ¿Dónde está su raíz? Y va mucho más allá de esto. Empezamos. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado por la razón por la que estás disgustado por la que ves algo que no está ahí. Es decir, todas las lecciones anteriores tienen su explicación en que solo estamos viendo el pasado. Dice, cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo. Y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Vamos a pararnos un momentico en este párrafo. Porque esto tiene que ver con el cerebro que nosotros estamos usando. Si has leído un poco acerca del cerebro, te darás cuenta de que nosotros estamos funcionando con el cerebro de los rectiles. Entonces, ya lo hemos dicho en otras lecciones, es el primer cerebro que existió en la Tierra. Este cerebro tiene la característica de facilitar la sobrevivencia del cuerpo. Entonces, cuando ese cerebro percibe, cuando tú le das significado a una sensación que vienes del exterior, ese significado es lo que te da la percepción. Es decir, tu cerebro la procesa y en ese procesamiento de datos tú interpretas lo que ves. Por lo tanto, ese cerebro está continuamente recibiendo información, después entendemos cómo es. Recibimos información del exterior y esa información la codifica en su cerebro. Y eso hace que tú la juzgues como que si afecta tu sobrevivencia o no la afecta. ¿Y en función de qué hace eso? En función de todas las grabaciones pasadas. Y hay algún dato interesante, no solamente son las grabaciones que tú tienes desde que tu cuerpo nació, sino en tu ADN vienen situaciones no resueltas en la especie humana, que por alguna razón está codificada en nuestra experiencia que tenemos que vivir. Entonces, nosotros no estamos viendo las cosas como son, sino las estamos viendo en función de lo que sucedió en el pasado. Vamos a ver el tercer párrafo. Dice, observa una taza. Por ejemplo, ¿estás realmente viendo la taza? O simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde, rozar tus labios, de haber desayunado, y así sucesivamente. ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza, basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿Y de qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no lo que aprendiste en el pasado? ¿No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo? ¿Estás entonces viéndola realmente? Me paro aquí y hacemos un comentario breve. ¿Cómo podemos distinguir si una taza se rompe o no se rompe? Porque tenemos la información de las características de su composición. Es decir, está hecha de vidrio, está hecha de metal. El material con el cual nosotros estamos utilizándola permite que se rompa o no. Entonces, todas las experiencias previas que tenemos nos llevan no solamente a ver las cosas, sino a ver las personas, a clasificar las personas, a juzgar las personas. Y en función de eso vamos a ver más adelante que reaccionamos. Es decir, la palabra reacción significa volver a actuar. Entonces, volvemos a actuar como aprendimos en el pasado en relación con la persona, con las cosas, con los eventos. Y vamos a terminar la lección. Vamos con el párrafo 4. Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, Solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular. Pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica. Cada una de un minuto más o menos de duración bastará. Entonces, vamos a ver las cosas y vamos a practicarlas. Lo que tú veas, te voy a dar el tiempo. Di solamente, solo veo el pasado en esto. Y nombra lo que estás viendo. Tres o cuatro sesiones de práctica. Gracias. 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 Listo. Ahora vamos a tu ejercicio del perdón. Y esta lección te va a ayudar bastante a perdonar. Vamos a revisar nuestros párpados tan abiertos y tan cerrados. Listo. Nos concentramos en la respiración y simplemente la dejamos tranquila. Le entregamos esta meditación a tu maestro interno. Puedes usar el nombre que tú hayas aprendido en el pasado para identificar a un ser relacionado con una alta frecuencia de felicidad. Porque esos son los seres que nosotros consideramos que están relacionados con la divinidad. Es decir, son seres que creemos que están más avanzados que nosotros. Más adelante vas a ver que es una creencia. Pero bueno, independientemente de eso, tienes la imagen de tu maestro interno. Le entregamos esta meditación para que nos guíe y nos dé la fortaleza para aprender a perdonar. Hemos venido trabajando anteriormente con las formas de disgusto. Y debes tener una persona en mente o un grupo que tengan que ver con ese disgusto. Colócalas en tu foco de atención. Y ahora di, solo veo el pasado en este ser o en estos seres. Y pídele a tu maestro interno que te muestre detrás de esa imagen, una imagen del pasado. Que tú estás reflejando en los cuerpos de estos seres o de este ser. ¿Ya? O sea que no estamos viendo a la persona como es. Sino como yo la quiero ver. Con las características de otras personas del pasado. Con las cuales aún tengo situaciones pendientes por resolver. Entonces, ponlas una al lado de la otra. Las dos imágenes. ¿Ya? Y piensa lo siguiente. Vamos con la del presente. Recuerda que son seres de luz, seres de energía que están en un cuerpo. Ya. Vamos a la persona del pasado. Son seres de energía que están en un cuerpo. Ambos te están enseñando una lección que poco a poco la vamos a ir aprendiendo. Por ahora, descubre y pidele a tu maestro interno que te enseñe qué es lo que tú no has resuelto. Qué es lo que no has aprendido. ¿Cuál es la lección? Listo. Listo. Ok. Vamos a bendecir a las personas del presente. Y a darles las gracias. Porque nos están enseñando algo que necesitamos liberar para ser felices. Lo bendecimos. Igual a las personas del pasado. Les agradecemos y los bendecimos porque nos están enseñando algo que está pendiente, que nos impide ser felices. Les agradecemos y los bendecimos porque nos están enseñando algo que está pendiente, que nos amamos desde el amor divino, desde tu amor superior, que amas sin condiciones, independientemente de lo que suceda con sus cuerpos. Pidele a tu maestro interno, que te permita sentir un esbozo de ese amor. Envuelvelos en la luz del amor divino. Envuelvelos en la luz del amor divino. Esa frase. La lección que requiero aprender es... Nen안. La lección de la luz del amor divino. Y pregúntate ahora, ¿dónde te comportas de esa manera? ¿Cómo ellos se comportan contigo? Listo. Ahora guardamos un momentico de silencio para que nuestra mente se calme y vamos nuevamente a nuestro maestro interno. La entrega es fundamental en las lecciones de un curso de milagros. La entrega significa que tú te estás comunicando con tu elevada inteligencia, con lo que tú eres en tu plano superior. Y estás pidiendo ayuda para resolver esa situación, para que te ayuden a liberar tu mente de los condicionamientos del pasado. Entonces le entregamos a nuestro maestro interno esta creencia de que yo tengo que comportarme de esta manera. Y pido que sea sanado en mi mente lo siguiente. Cuando yo me comporto de esta manera es porque yo creo que los otros son. Y entregamos esa creencia para que sea sanada en mi mente. Yo le entrego a mi mente la creencia sobre mí misma, porque lo que yo veo en el otro es lo que yo creo de mí. Y entrego esa creencia sobre mí misma. Vuelvo ahora, lo que yo creo de los demás es lo que creo acerca de mi divinidad. Entrego esa creencia a mi maestro interno para que me ayude a sanarla en mi mente. Y yo te quiero enseñar algo que aprendí. Yo aprendí que cuando tú entregas verdaderamente y sanas, hay un suspiro que sale de tu pecho. Eso está en una parte del curso. Y está en mi libro, ha detuvido un milagro. En este momento no la tengo aquí, pero para mañana te la voy a buscar. Entonces, cuando tú exhalas ese suspiro, es porque realmente hemos entregado. Y hemos sanado. Como quien dice, bueno, ya resolví esto. Así que está atento a lo que tú entregas y dejas ir. Vamos ahora a recordar que nada de lo que yo pienso del pasado puede afectarme. Si yo no lo permito. Y yo lo permito cuando aún tengo resentimientos, dolor, tristeza por no haber perdonado. Así que tu trabajo con la lección de hoy y con todas las lecciones que siguen a lo largo de este año. Es que tú aprendas a liberar tu mente del pasado para que puedas ser feliz, estar en paz y acceder a tu inteligencia infinita. Y vamos a eso en este momento. Vamos a nuevamente, revisa si tus párpados están cerrados. Vamos a tu respiración. Y vamos a pedirle a tu maestro interno que te enseñe que tú eres un ser de luz. Que tú estás en la luz. Y siente esa luz que te rodea. Pídele a esa luz lo que tú crees que te falta. Porque tú en esa luz lo tienes todo. Y eres todo. Yo puedo pedir fortaleza, paz. Creatividad. Sabiduría. Fuerza. Paciencia. Pídele lo que tú requieres. Pídele lo que tú crees 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 Y deja que eso penetre en tu mente. Toda tu mente está llena de esa luz. Y vamos a darnos cuenta que esa luz invade todo el mundo que veo. Todo el mundo que pienso que es. Y esa luz invade todo el universo. Y bendecimos y pedimos milagros para todos los seres. Que estén en este universo. Porque todos procedemos en la misma fuente. Todos somos seres de energía. Y así yo puedo regresar a la conexión con este cuerpo. Y envío el mensaje de luz a todas las células de este cuerpo. Las armonizo. Las bendigo. Y les agradezco su funcionamiento. Equilibrado. Armonioso. Y te puedes quedar allí todo el tiempo que quieras. Yo te bendigo. Pido milagros en tu vida. Y te recuerdo que en tu esencia tú eres un ser feliz. Compártelo con quienes te rodean. Felices tiempos para ti.